Why so serious? Los hombres no se disfrazan para las fiestas A menos que seas un travesti Oye, espera, yo estoy disfrazado Sí, pero tú estás haciendo un video Touche, gemelo de la izquierda Vive sin drogas Saludos, cintia Y si eres mujer, enseñar las chichis Yey A menos que estés algo pasadita de peso ¡Gorda! Hay muchas cosas de miedo y supersticiosas Y malosas y morosas Y así como repetir Bloody Mary en un espejo Pero la verdad no creo que pase nada Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Ven, les dije que no pasaría nada Y hay gente que dice Son unos malinchistas Solo Halloween y del Día de Muertos ya ni se acuerdan Ah, ¿no se acuerdan? Lee el periódico y ve cuántos muertos hay por día Si es lo que más se celebra en el país Ah, sí, claro Bueno, el Día de Muertos se basa más que nada en recordar a la gente que apreciaba si falleció Yo por eso voy a poner al altar una pistola y una sierra Y una Mac y un iPhone Y aceptémoslo, ¿no? Halloween es mil veces más divertido Pedir de otros en la calle Y si no te disfrazas, pues no hay tanto pedo Nada más inventas un disfraz Guau, órale, ¿y tú de qué te disfrazaste? Vengo de turista Ah, no, bueno, genial, eh Mira, aquí tienes tu chicharrón Ten Ah, hola, hola ¿Y tú de qué vienes disfrazado, eh? Pues la verdad yo vengo de agenda encuberta de la silla y del FBI Perfecto Perfecto, eh Muy buena interpretación Perfecto Pues mi madres Eso es para niños chiquitos Tú ya estás grandecito A mí seguido me hacían eso Halloween es la excusa ideal para que te vistas de ramera sin que te digan nada Pero eso no quiere decir que te puedes vestir así en cualquier lado Digo, no vas a llegar a una escuela vestida así Porque, pues, ya sabes lo que va a pasar con los que te vean así Y, pues, cuando lleguen a su casa, pues Tú sabes Ahora que lo pienso ¿A las mujeres les elevará el ego saber que son fantasía sexual de otro? Muy bien, y sé lo que muchos están preguntando No, no estoy vestido de Lady Gaga Soy el Joker O en español, Guasón No, Emma Watson, no Guasón ¿Correcto? ¿Quieres que te cuente cómo tengo estas cicatrices? Ah, me las pinté Literal Voy a ir al concierto de Megadeth You know you want it Turun, 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 turun Si hubiera que Felipe Calderón salía en South Park Entre otras cosas, hoy fue el maravilloso concurso de disfraces en mi escuela Lo adelantaron por motivos de mercadotecnia Resulta que niños de secundaria fueron a la escuela Entonces los jefes decidieron cambiar la fecha para decir Oh, la prepa es muy divertida Inscríbanse aquí el año que viene Todos sabemos que en mi prepa me traen en chinga Por eso no subo video Ay, la verdad a veces me da hueva Y yo como buen samaritano no me inscribí en el concurso para grabarlo Y me vengo enterando de que había 12 premios 12 premios de 20 concursantes No es de Dios El premio me achaparan 100 pesos para Starbucks O sea, no estaba mal Y pues ya me chingué que se le puede hacer Así que pues vean lo que grabé ¡Gracias! 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 Y entre otras cosas ya se acabaron los Panamericanos Al igual que este video Nos vemos en otro Bye ¡Gracias! ¡Gracias!